A casi un mes de cumplirse dos años del desborde del río Piura que arrasó con cientos de viviendas y dejó graves daños en la infraestructura de los hospitales, el arzobispo de Piura y Tumbes, Monseñor José Antonio Eguren, lamentó la nula prevención que hay en la región ante este nuevo periodo de lluvias. La reconstrucción va de manera muy lenta y muy despacio y que en prevención prácticamente no tenemos nada. Es muy poco, casi nada lo que se ha avanzado en el tema por un lado de la reconstrucción y por otro lado en el tema de la prevención. Sobre todo creo yo que este fenómeno natural que ahora nos está amenazando en el 2019 encuentra a la población de Piura, el Bajo Piura y también al norte del Perú porque hay que incluir a Tumbes en un estado de una gran vulnerabilidad. Incluso el arzobispo mencionó que el año pasado propuso la conformación de una comisión multisectorial, pero que fue ignorado por las autoridades. Una comisión multisectorial que está integrada fundamentalmente por cuatro actores, el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales y finalmente la sociedad civil. Monseñor Eguren pide que haya un protocolo de prevención para evitar pérdidas humanas. No hay un protocolo de acción, no hay presupuestos asignados. Tenemos que esperar que la emergencia prácticamente esté tocando la puerta de nuestras casas para recién comenzar a reaccionar de manera tardía. Se ha hecho una despolmatación muy cuestionada aquí, por más de 100 millones de dólares y que ahora el río, con apenas 2.000 metros cúbicos, está a punto de desbordarse, cuando sabemos que el caudal histórico de ese río ha sido 4.500. Pide a las autoridades más presencia en la ciudad. No creo que sean momentos de viaje al exterior en los actuales, creo que sean más bien momentos para estar aquí y compartir un poco el sufrimiento de las personas. Ojalá que para esa fecha el presidente de la república y algunas autoridades del gobierno central puedan venir a estar con la población, porque el año pasado, que fue el primer aniversario, no vino nadie.